Ah, este video se ve bueno. Así es, 30 años le tomó a los jugadores en lograr este no-hit. Y es que si bien hoy en día el reto de completar un juego sin recibir daño es liderado por los títulos de la saga Souls, antes de la llegada de esta, si querías juegos difíciles, en el catálogo de la NES encontrabas los máximos exponentes. Desde Battletoads, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghosts and Goblins, Punch-Out! y hasta el infame Silver Surfer, todos son notorios por su extrema dificultad, y aún así estos juegos han sido completados de manera... Me impresiona mucho esa generación, en lo personal, ni siquiera cuando estaba morro me gustaba jugar juegos de esa generación. Se nota, ¿no? Arcaica con ganas. Y eso que es la NES, o sea, y tiene clásicos y tiene buenos juegos. Se supone. Pero, pero ya está también el Atari antes, güey. Pero no, no, no. Esta a mí me va a la cabeza como... Cómo ves cosas como Kirby, y para el juego de Super Nintendo, güey. Y dices tú, ay, güey, con la potencia de la consola hicieron eso. O sea, gráficamente hablando, el estilo de arte, güey, o el diseño, o las mecánicas. Y luego ves cosas como, por ejemplo, el Silver Surfer, y dices, nada, se pasa este bien. O sea, se nota, ¿no? La huevones. Perfecta sin sufrir un punto de daño. Pero no se podía decir lo mismo de Ninja Gaiden. Desde su primer título de la NES, hasta el último de su reboot moderno, la saga entera es conocida por su alta dificultad, que llega al punto de que es completamente injusta para un jugador casual, y le mete el pie en cada oportunidad que tiene. Fue hasta más de 30 años después de que el juego original fuese lanzado, que finalmente, y gracias a una estrategia que se pensó solo era posible en un TAS, se logró terminar Ninja Gaiden de manera perfecta. Y hoy veremos cómo fue que la comunidad de retro gamers lo lograron. Si vamos de regreso hasta mayo de 2012, encontraremos una partida del jugador Surefire Tactics. El único juego que he jugado de Ninja Gaiden fue uno de Xbox, creo que del Xbox original, o el 360, y era el Dark Souls antes de los Dark Souls, te lo juro. Que tiene por título... Ni yo ni mis primos pudimos pasar del primer nivel. Ninja Gaiden, No Damage Run. Nótese que el No Damage está entre comillas, y es que en la batalla contra el jefe final, Surefire recibe daño de la cabeza del demonio cuando ésta se desprende, mientras que vemos en la pantalla que aparece el texto, este ataque es inevitable. Si vemos la descripción dice... El único problema es que hay un ataque inevitable en la tercera fase del jefe final, en cualquier otro caso, he terminado el juego sin recibir un golpe. Ah, entonces no es una no hit. Y, si lo vemos, es cierto. La cabeza es demasiado grande y no podemos saltar sobre ella. Buenas noches Gabo Menor que 3 te recomiende una cronología de los no hits de los Dark Souls por si te interesa después de este. Muchas gracias Dark Souls por lo dicho. Y los ataques normales de Ryu son incapaces de destruirla antes de que caiga. Pero tengo que aclarar que la legitimidad de esta partida es dudosa, pues hay varias instancias en las que usa estrategias que tienen pocas chances de lograrse a lo largo del juego. Como derrotar solo con la espada a Malt o Valle J-Man para los amigos, por lo que es posible que usara Save States, pero es imposible confirmar las sospechas, así que no podemos concluir nada. Si seguimos avanzando en el tiempo, encontraremos una partida segmentada del jugador Magnus Zero de diciembre de 2013. Aquí nuevamente nos encontramos con la afirmación de que el daño sufre. Algo que he visto con todas las... Gente de Speedrun, de Nohite, toda la comunidad esta, ¿no? Es que es de la década pasada. O sea, hay casos de gente, pero en los juegos más populares, de gente de los 2000s, cuando iniciaba el internet como lo conocemos, ¿no? Pero no había mucha gente. O sea, o no existían antes, o por... Porque ahora ya se puede grabar y todo ese pedo. Deja tú que se registren, sino que más gente empezó a llamar la atención. Pero siento yo, la neta, la neta... A ver, obviamente había gente que lo hacía nomás por el placer de hacerlo, ¿no? Sin buscar nada en internet. Antes del internet siquiera. O sea, pero creo que esto es... No es tan viejo, ¿eh? ...frido por la cabeza del demonio, es inevitable. Viendo videos del Summoning Salt y todo ese pedo, toda la gente, pues casi que el 2012, 2011, 2013, 2014. Muchos así de... La Nohite, la Speedrun, imposible. Todos así son del 2010. Pa' adelante. En pantalla pone un texto que dice... Y ahí está el tramposo ataque inevitable. Sí, a menos que uses hack... Que los recordiantes ya lo superaron. O sea, sí puede ser eso. Y también que no estaban... Como estas páginas, ¿no? Que recaudan. Recogen. Recopilan. Toda la información. Pero aún así... Se me hace raro que no... A principios de los 2000 existiera más gente. Por ejemplo. Hacks no puedes evadirlo. Pero el resto de los ataques no son difíciles de esquivar. Igual, yo creo que se lleva mucho a la mano con lo que dices. A lo mejor la información... E igual conocimiento... Inclusive, a fechas más recientes, en septiembre de 2020, El jugador Press Continue publicó una partida segmentada de no damage. Y si entramos a ver el video de su partida, este nos dice... Pero en este video, voy a llevarles a la parte de la parte de este juego de este juego. Y voy a enseñarles a la parte de este juego. Y voy a enseñarles a la parte de este juego. Al menos, la que puede ser preventable. Porque esta game contiene una sola, impreventable hit contra el final boss. Cuando el hito viene, no es físicamente posible para evitar que el hito de la parte de este juego. Especialmente porque, ya que tu item es tomado antes de llegar aquí, no puede relyar a la espinción de los iframes. Así que podemos ver que recibir daño de la cabeza del demonio fue aceptado como una verdad universal, tan inhabitable como la muerte o los impuestos. Qué curioso, eh? Pero en realidad, sabemos desde... A ver, no es... No es gente que no haya intentado un chingo de veces. Brincársela, ¿no? Hace mucho que técnicamente podemos destruir esta parte del demonio. Pues si buscamos por el lado de las partidas Todo Assisted, existe una creada por el jugador Bolt R. Al verla podemos encontrar las típicas estrategias extrañas que ningún humano sería capaz de replicar. Pero en la batalla final, podemos ver que destruye la cabeza de una sola pasada antes de que toque el suelo. Por lo que es una entidad con cierta cantidad de salud y será destruida después de recibir el daño suficiente. Y también sabemos que esta parte tiene 16 puntos de vida, como el resto del cuerpo. Si lo analizamos bien, podemos ver que la cabeza se desprende del cuerpo después de 11 golpes, por lo que solo necesitaríamos golpearla 5 veces más para destruirla. El gran problema que tenemos aquí es que la animación normal de Ryu al atacar es muy lenta y a lo mucho puedes lanzar dos ataques mientras saltas. Pero aquí entra una técnica especial llamada Slash Canceling. Si saltas y pulsas simultáneamente el botón de ataque y hacia abajo en el D-pad, Ryu lanzará un ataque muy rápido. ¡Muchas gracias por esa suscripción! Bienvenido, ¿cómo estás? ...rápido, saltándose cualquier tiempo de espera. ¿Y qué tan efectiva es esta técnica? Es que me mama que se salen los cuadros, o sea, ¿cuántos cuadros y todo el pedo? Pues haciendo esto, el único límite que tienes es que... A mí en lo personal, la gente que se dedica a hacer esto, y más por hobbies, son extraterrestres. ...qué tan rápido puedes spamear el ataque. Si regresamos al TAS, es obvio que aquí no debemos preocuparnos de los límites humanos, y simplemente programamos las pulsaciones necesarias para lanzar 16 ataques en menos de medio segundo. Algo muy irreal. Pero obtengamos un poco de esperanza y veamos de qué son capaces los mejores jugadores del mundo. En 2017... ...es que hacía huevo. Tenía que ser un vaquero de Texas. ...el speedrunner Arcus, quien ha tenido múltiples veces el récord mundial del primer Ninja Gaiden, subió un tutorial en el que explica cómo hacer el slash cancelling y nos da una pequeña demostración. No me da cura mucha gente que veo que... ...se engancha en un solo... ...en un juego, en una saga o en distinto género para hacer esta clase de cosas. Es porque... ...son juegos de su infancia. O son juegos que... ...por razón... ...sí, es que antes era bien difícil. Te regalaban un juego y estabas meses con ese juego. Mesas con ese juego. No días ni semanas como ahorita. Eh, bueno, compré uno y compré otro. Todo el backlog y ese pedo. No, era de que tienes este juego y le vas a sacar el mayor jugo posible. Y yo creo que mucho de eso nace de ahí. De que la gente es como de... ...ah, pues si este juego en mi infancia me lo sé de memoria. Vamos a ver... ...este... ...qué tanto lo puedo acortar a cuando está morro. Y luego ya están como los meses, ¿no? Del speedrunismo y todo ese pedo. Que... ...es como... ...ah, esto tiene hype. O, ah, hace mucho nadie lo puede bajar el tiempo a esto. ...pero... ...dónde voy a mostrarlo ahora ...since tengo la webcam aquí. Eh, sí, una vez más. No puedes conseguir una buena vista de esto desde este ángulo. Sí, voy a tapar... ...tapar el dedo con el dedo. ...y lo sacarlo como esto. No, hombre, para la comunidad Ninja Gaiden fue como el vato que bloqueó el... ...el truco, ¿no? del Tetris. De pegarle con los dedos abajo. ¿Crees que esa sea la razón por la cual antes rejuebamos tanto los juegos o porque realmente eran divertidos? Porque ahora te terminas un juego y los borras... ...pero antes era de intentar sacarle todos los truces, trucos y cosas así. Eh... ...supongo... ...mira, no sé si sea algo porque estábamos morros y pues obviamente no podías comprar pero... ...no creo que haya sido la experiencia también como para adultos de esa época que pudieran comprarse los juegos que quisieran por así decirlo. No, era como otra mentalidad yo creo. Igual, todavía siguen existiendo los completistas pero antes eras completista porque pues no había de otra. O sea, era lo normal, ¿no? Era como... Así que hagamos una pequeña dinámica. Podemos calcular a qué velocidad necesitamos atacar para lograr destruir la cabeza antes del impacto. Desde que la cabeza se desprende hasta que toca el suelo pasan 0.33 segundos por lo que necesitaremos ser capaces de pulsar un botón 15 veces por segundo para lograrlo. Si vamos a una máquina como puede ser Click Speed Test podemos medir a grosso modo cuántos clics somos capaces de lograr. Puedes hacer la prueba tú mismo 15 clics en... en un segundo y poner en los comentarios tu mejor marca. En mi caso después de intentar por 10 minutos lo mejor que pude hacer fueron 12 clics por segundo. 12 clics en un segundo o yo no sé cuántos puedo ver. Pero, sabiendo que hay gente muy ávila ahí fuera estoy seguro de que algunos de ustedes han logrado llegar a los 15 clics por segundo. Entonces, ustedes son candidatos a terminar Ninja Gaiden en no... Y luego en 10 minutos ya, o sea, ya. El rendimiento está 3 cuartos. No, un cuarto. ¿Kit? Para nada. Aquí estamos hablando de presionar un solo botón. Para hacer el Slash Cancel tenemos que presionar dos botones en perfecta sincronía a esa velocidad y en un control de NES. Sí, y luego hay movimientos que hacen que detecte... No como que varios a la vez pero por ahí. Para los que no sean tan cavernícolas como yo esos controles son... Ve, 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 ve. ¿Qué trae? Todo lo contrario a ergonomía y sus botones son como los de un teléfono de cazabarato. Por lo que solo un puñado de jugadores serán capaces de lograr esto sin importar... El va a tirarme. Pongo la mano así para cortarle la circulación y no se me entuma. ...cuántas horas de práctica hagan. Aún así se ve dentro de los límites que alguna persona es capaz de lograr. Pero vale la pena seguir investigando. En mayo de 2016 el jugador Zin subió una partida no damage to... ¿Y eso por qué lo haces? No, nomás así. Así me gusta. Me acostumbré. ...assisted que muestra una estrategia más realista de cómo destruir la cabeza. En lugar de destruirla de una sola vez aquí primero da 10 ataques para preparar la ráfaga final de 6 ataques. Tiempo después en 2017 un espectador en uno de los streams de Arcus le mostró este no damage y le pidió si podía intentar replicar la técnica de destruir la cabeza del demonio. Arcus usó un save state y repitiendo esa sección muchas veces finalmente fue capaz de hacer esto. Ahora tenemos pruebas de que una persona es capaz de lograr destruirla y si nos ponemos super optimistas esto sería de utilidad incluso para hacer speedrun. En el récord mundial de esos años conseguido por Arcus este es golpeado por la cabeza y pierde alrededor de medio segundo. Si pudiera derrotar la cabeza teóricamente podrías ahorrarte hasta un segundo completo. pero si nos vamos al récord mundial actual impuesto por Retor Runner es una mamada que cada partecita no es así como de encuentran maneras de bajarle una fracción de segundo y luego de repente es así como de que le bajó tantos segundos es como un chingo de tramo podemos ver que sigue recibiendo el ataque de la cabeza y esto es porque es increíblemente difícil poder tener una partida que vaya a velocidad de récord mundial y llegar al final para lograr destruir la cabeza así que seguro que jamás veremos esta técnica utilizada en speedruns pero nos abrió la puerta para una partida no damage de Ninja Gaiden aún así se siguió considerando imposible y es básicamente por la misma razón es una cosa destruir la cabeza usando un save state grindeando la técnica y es otra completamente distinta destruirla al primer intento después de una partida no damage de alrededor de 15 minutos así que al final terminamos sin nada hasta que en 2020 surgió de nuevo esta duda en el chat que difícil la neta no había considerado tampoco mucho el pedo de de la duración de la ron porque estar 15 minutos hiper concentrado deja deja la memoria de cada cosa y cada lugar que tienes que poner y los ataques y todo ese pedo sino las pinches runs como desde Halo 2 cual era que eran así de que una hora y algo no te mames chat del jugador Slackinator un speedrunner que se especializa en juegos de NES a Slackinator se le proveyó el clip de Arcus destruyendo la cabeza hace 3 años y siendo un fan de los retos en los videojuegos él se propuso investigar que tan posible era la posibilidad de finalmente lograr una partida no damage así que se puso manos a Laura y comenzó a practicar la técnica prometiendo que si era capaz de lograrlo una vez cada 20 comenzaría a hacer intentos reales para lograrlo 3 meses después estaba listo y en noviembre de 2020 comenzó no con sus intentos sino 8 años después no 6 años después no creo estrategias para terminar Ninja Gaiden en no damage recordemos que fuera de la primera partida que les mencioné en este video y que tiene cosas bastante dudosas nadie más había completado una partida no damage de manera normal todas eran partidas segmentadas nos hemos estado centrando en la tercera fase del jefe final pero solamente llegar hasta ese punto es casi igual de difícil como dije que duele toda la saga de Ninja Gaiden es conocida por su dificultad que muchas veces llega a ser injusta y en los juegos clásicos de la NES los enemigos aparecen por todos los costados tienen patrones muy molestos de esquivar aparecen en puntos de emboscada para arruinarte el día y la mitad de ellos hacen respawn tan rápido que algunos superan la velocidad a la que puedes eliminarlos así que Slackinator tenía que desarrollar las habilidades y estrategias para completar una partida no hit no solo de manera consistente porque es soldado sino que también relativamente rápido porque si cada partida toma de más Ninja Gaiden empezó siendo como una clase de Rambo pero en vez de un soldado artillero era un ninja el grindeo sería exageradamente desgastante afortunadamente no le tomó mucho tiempo y el 25 de noviembre de 2020 completaría la siguiente partida el respiro la primera partida 100% legítima de un solo punto de daño estamos más cerca de la meta un par de semanas después el 9 de diciembre Slackinator completó la siguiente partida la música y te encargas bien concentrado ¿no? pero le pegó una flama ¿o qué? pero logró pero le pegó la flama ya no va a faltar una derrota aplastante aquí recordamos que la cabeza no es la única preocupación que tenemos pues los proyectiles que el demonio arroja por toda la pantalla te pueden atrapar con los pantalones abajo y esto fue lo que le ocurrió logró destruir la cabeza pero un proyectil le cayó encima sin oportunidad de esquivarlo pero Slackinator no sería disuadido de lograrlo y el 23 de diciembre de 2020 completó la siguiente partida no ¡oh! 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 Bueno, aquí no importa el tiempo tanto, ¿no? ¡Oh! ¡No mames a la verga! ¿Y esa madre que tan random será cada partido? ¡No hito, güey! Después de pinches ocho años... seis años... ...después de más de treinta años desde su lanzamiento, uno de los juegos más infames por su dificultad fue terminado de manera perfecta. Un reto que se afirmó como imposible hasta el día que un jugador le probó lo contrario al resto del mundo. Y es todavía más asombroso por la estrategia tan poco confiable que se utilizó para... Lo que me va a la cabeza es que todos por años era como el pedo de... Sí, no, es inevitable el golpe. Para lograrlo. Pero al menos el Slash Cancel requiere mucho de la ejecución humana. Al contrario del récord... ¡Guacha, cómo tiene los dedos! ¡Guacha, cómo tiene los dedos! ¡No te pases de verga! ¿Cómo, cómo, cómo? Un increíble jugador logró con Leon en los mercenarios del Resident Evil 4 original. Está... O sea... Ya sabes dónde está la cruceta. Izquierda, derecha, arriba, abajo. La tiene volteada... Nada... No, no, no. Y aquí está por si quieres saber cómo fue que ese pasó. Yo fui su amigo IceSagittarius y nos vemos hasta la próxima. IceSagittarius. Gran video, eh. Muy bueno, eh. Me gusta mucho este canal, güey. Púrale, papi. Saca más videos semanales porque me aburro. No, la verdad es muy buen canal, eh. Necesita mucho más apoyo. Mucho. Mucho más apoyo. Bien.